En la mañana, como hemos conocido, el proyecto de ley de libertad de expresión ya ha sido enviado a la Asamblea Nacional, está aún en el CAL, a pesar de que el Consejo de Administración y Legislatura no se reúne formalmente, tendrá que pasar primero la aprobación para luego ir a la comisión respectiva. Pero, ¿qué posibilidades hay de que este proyecto pueda ser candalizado sin el bombardeo, por usar un término, sin el boicot de algunos bloques que están en clara oposición, y hay que decirlo con nombre y apellido, el de UNES, porque eso desbarata la antigua ley de comunicación que la implantó el régimen del señor Correa, y todos sabemos los resultados. A esta hora de la mañana con nosotros, también otra asambleísta, pero esta vez de la bancada de CREO, del movimiento oficialista. Ana Belén Cordero, gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenos días, bienvenida al Telediario. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los estudiantes. Asambleísta, como bloque de gobierno y en minoría, porque no tienen ustedes un bloque mayoritario, ¿cómo van a trabajar al interior de la Asamblea y en las comisiones que correspondan para efectivamente buscar acuerdos, consensos básicos y mínimos, para que se puedan ir aprobando los proyectos de ley que envía el Ejecutivo? Ahora es el de la Ley de Libertad de Expresión, mañana será Ley de Oportunidades. ¿Cómo está el ambiente parlamentario del interior en cuanto al apoyo que usted puede prever en estas bancadas legislativas que no necesariamente están afines del gobierno? Efectivamente, nosotros hemos estado desde el inicio de la exposición de los asambleístas conversando, trabajando y llegando a acuerdos con las distintas fuerzas políticas. Nosotros al interior de CREO somos 12 asambleístas, sin embargo hemos conformado una bancada de 24 asambleístas y la bancada completa se encuentra conversando. De hecho, hemos tenido acuerdos con Pachacútec y con la Izquierda Democrática justamente para la elección de autoridades en la Asamblea Nacional y en las comisiones. Esperamos mantener ese acuerdo y que se convierta finalmente en una alianza legislativa común en pro de los ecuatorianos. Ahora, como usted bien menciona, se trata de la Ley de Libertad de Expresión, luego serán otras leyes. Y en torno a esta Ley de Libertad de Expresión estamos todos de acuerdo, todos los asambleístas representados llegamos a un consenso de que sin prensa libre no se puede comenzar a trabajar, no se puede trabajar de una manera independiente, de una manera transparente, de una manera crítica para que los ciudadanos puedan informarse y empoderarse. Y en ese sentido, si nosotros seguimos penalizando la calumnia, la libertad de expresión, la opinión de un periodista o el trabajo de un medio periodístico, siempre va a haber represión. Entonces, en este sentido, esta ley lo que propone o introduce es la despenalización de la calumnia para, en caso de que haya alguna ofensa o un agravio a la honra, pueda manejarse por una vía civil. ¿Usted ya tiene el documento original? Porque todavía no, en el caso de los periodistas, por ejemplo, muchos no lo tenemos, a pesar de que se ha dicho que se va a socializar primero en las comisiones respectivas el documento. Pero en alguno de los artículos, y le digo esto porque hay colegas, sobre todo de periodistas de investigación, que miran con preocupación que esta ley, por ejemplo, regule un poco el acceso que puedan tener estos periodistas de investigación a conversaciones o publicaciones en redes sociales, por ejemplo, que puedan, o mensajería de texto, por ejemplo, que puedan develar algún acto de corrupción de una investigación periodística. ¿Y creen que ese articulado del actual proyecto de ley atentaría contra ese acceso a la información? Sí, yo tengo el proyecto de ley. De hecho, el proyecto de ley fue circulado desde la Secretaría General de la Asamblea Nacional hacia los asambleístas. En todo caso, si gustan, yo puedo hacerlo circular sin ningún inconveniente. Y en cuanto a su pregunta concreta sobre el tema de la investigación periodística, no dificulta. Yo creo que hay dos bienes protegidos, digamos, o que deben estar protegidos por el Estado. El uno es el libre acceso a la información y el otro es el derecho a la privacidad y a la honra. Yo creo que ahí están en juego esos dos derechos. Yo creo que se debe encontrar un equilibrio. No se puede ir solamente a que toda la información pueda ser develada en el sentido de sin tener una autorización judicial. En ningún país del mundo uno puede utilizar para una información periodística hackeando cuentas, hackeando correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, etc., ¿no? O redes sociales. Entonces, sí se requiere de autorización judicial para acceder a información privada. Información privada quiere decir información de conversaciones personales. Hay una gran diferencia entre tener un audio que revela algún tema de corrupción como una autorización judicial que, habiendo hackeado un teléfono o habiendo conseguido de manera ilegal esta información, ¿no? En un Estado de Derecho, donde queremos que haya una prensa libre, una prensa independiente, una prensa crítica, también queremos que haya un respeto a la privacidad, a la honra y al buen nombre de los ciudadanos. Son dos protecciones necesarias dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Ahora, en el articulado de lo que entiendo, también se habla de la eliminación de este Consejo de Regulación de la Comunicación Cordicom, pero para muchos analistas podría ser inconstitucional y, por lo tanto, el CAL no podría calificarlo y devolverlo al Ejecutivo. ¿Cree usted que efectivamente ese parte del articulado que tiene que ver con la Cordicom estuvo mal redactado? A ver, lo que introducía la ley Mordaza, llamémosla así, porque eso es lo que fue, era esta creación de esta estructura hiperestatal y estatizante de la comunicación que era el Cordicom y, por otro lado, la Superintendencia de Comunicaciones. Lo que se va a hacer con esta ley es desaparecerla, y no es inconstitucional, porque así como se crea una institución por ley, se desaparece o se elimina por ley. Entonces, no es inconstitucional porque se está siguiendo el efecto para desaparecer, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. En este sentido, se está deshaciendo como se ha hecho la institución. Y lo que está de fondo, porque eso no es de forma, lo que está de fondo en este sentido es justamente que el Estado no debe perseguir los contenidos, no debe regular contenidos, no debe regular canales, no debe regular periodistas. Los contenidos los regula el consumidor. El consumidor dice, esto que estoy viendo en televisión es telebasura, o esto que estoy oyendo no me gusta, y cambio de canal, cambio de emisora. Eso en los países libres es como se maneja, esos son los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Sociedad Internacional de Prensa, de la Declaración de Chapultepec. Ponernos a inventar hiperestructuras estatales, como lo hacen otros países menos prósperos, como Venezuela, Bolivia, Argentina, es ir en declive en términos de indicadores internacionales de libertad de expresión. Asambleísta, pero también es un tema de números, y hay que ser claros. En el Consejo de Administración de la Legislatura están bloques que no necesariamente podrían estar de acuerdo con esa visión que tienen ustedes como bloque de creo, para este caso puntual de la ley de comunicación que me refiero. Porque claro, evidentemente Pachacuti, ya lo decía aquí la asambleísta anterior que estuvo invitada hace unos minutos, no son parte de un acuerdo parlamentario. Ellos tienen, sí, un acuerdo con izquierda democrática, pero ellos tienen una visión un poco más hacia el lado izquierdo de la vida, no solamente de la economía o de la estructura del Estado, que en este caso podría llamarse a este tema de la CORDICOM. Le pregunto esto porque efectivamente eso podría cambiar la votación en el Consejo de Administración de la Legislatura y devolverlo por forma al documento original. ¿Qué cree usted? Efectivamente, lo que se debe hacer es un análisis más que ideológico, es un análisis técnico-legal y constitucional. En ese sentido, yo lo que he expuesto es el hecho de la forma, la parte legal y la parte constitucional. Es decir, el CORDICOM desaparece como apareció. Y en ese sentido debemos conversar con los miembros de las bancadas, con los representantes de los partidos políticos, con los asambleístas que se encuentran en el CAL, justamente para exponer nuestra... No es nuestra visión, no es la visión de CREO, es la visión jurídico-técnica-constitucional, digamos, de cómo manejarse un análisis jurídico en torno a una ley. Entonces, efectivamente, nosotros aún no tenemos un acuerdo legislativo y tampoco Pachacútic y la izquierda democrática, que también requieren un acuerdo con un bloque un poco mayor para poder tener una mayoría que represente algo importante en cuanto a votación en proyectos de ley, en juicios políticos o censuras. Entonces, yo creo que en pro del país y de los votantes que nos pusieron en la Asamblea Nacional, debemos llegar a puntos de acuerdo y a puntos de encuentro, como mencionó el presidente Lazo en su discurso el día 24 de mayo. Asambleísta, usted que forma parte de la Comisión de Fiscalización y entiendo que ha sido ya posicionada como vicepresidenta, impulsará un juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Le digo por qué, porque la presidenta de la Asamblea lo dijo en su primer día de discurso, y lo dijo también en medios de comunicación, los primeros que irán al banquillo y los acusados serán los miembros vocales del Consejo Nacional Electoral. Más allá de lo que ha dicho la presidenta, jurídicamente hay algún antecedente como para decir que ha incumplido la ley para entrar a un juicio político. Usted como parte de la Comisión de Fiscalización, ¿qué opina? Bueno, primero que nada nosotros debemos ser claros en cuál es el rol con la nueva reforma de la Comisión de Fiscalización. Nosotros no podemos, ninguno de los miembros de la Comisión de Fiscalización podemos ser interpelantes de juicios políticos. Nosotros somos una especie de jueces, de mediadores, de tramitadores del proceso de investigación para un potencial juicio político o una censura. Hasta el momento nosotros como Comisión de Fiscalización no hemos recibido ningún pedido de fiscalización o de inicio de proceso para el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, si lo llegásemos a recibir, seríamos los primeros en poder ponerlo dentro de la lista para tramitarlo, porque en realidad es una función del Estado que debe ser fiscalizada y si el movimiento Pachacuti quiere y necesita transparencia sobre los resultados electorales y sobre la función que cumplió el Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones, la Comisión de Fiscalización y el interior de la banca de crédito no tienen ningún inconveniente en dar paso a aquello. Entonces, en ese sentido, nosotros estaríamos prestos a trabajar con la Presidenta de la Asamblea por ese proceso. Asamblea, lo que sí creo que va a darse trámite y de manera urgente, porque lo han pedido algunos asambleistas, incluyendo el Presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, es el eventual juicio político, el inicio de un proceso, al defensor del pueblo, que a propósito sigue detenido por acusación de violencia a una mujer. ¿En qué momento está este caso o si solamente se ha tratado el tema y no se lo ha oficializado? Efectivamente, el Presidente de la Comisión, el asambleísta Fernando Villavicencio, lo anunció, me parece que el día siguiente o a los dos días haya ocurrido el hecho, y lastimosamente nosotros, como miembros de la Comisión, no podemos ser interpelantes. El día de hoy, a las 10 de la mañana, en un acto público con rueda de prensa, estamos entregándole la información a un asambleísta que va a presentar esta denuncia y va a manejar ella el tema del ser interpelante en el juicio político al defensor del pueblo. Así que eso, dentro de nuestro plan anual de trabajo, está incluido dentro de los primeros procesos que se van a tramitar. Y en su posición personal, ¿qué sensación le queda a toda esa circunstancia que vivió el defensor del pueblo con ese mal ha dado incidente? ¿Qué sensación le deja a usted que una autoridad como esa, un defensor del pueblo, que está para defender, vamos, haya tenido esta situación que se hizo pública y, vamos, queda en muy mal precedente la institucionalidad de la defensoría pública, del pueblo, perdón? Es lamentable, porque un funcionario público no solamente debe ser, sino para ser, y debe estar a la altura no solamente en sus funciones públicas, sino también en su vida privada, ¿no? Se entiende que esto ocurrió dentro de un evento a altas horas de la noche en su vida privada, llamémosle así, pero él no se ha comportado como un funcionario público debe comportarse en su vida privada. Más allá de eso, se supone que es el defensor del pueblo, el defensor de los derechos y las garantías ciudadanas, y está violentando los derechos y las garantías de una ciudadana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se van a revelar muchas más cosas dentro de este proceso. ¿Cómo llegó? ¿En qué condición llegó? ¿Y en qué vehículo llegó él a la reunión donde llegó y donde aquello ocurrió, abusando de su poder, abusando de su función? Todo eso se va a revelar en el juicio político y esperemos que hayan sanciones al respecto. Asemistán, Abelé Cordero, muchas gracias y un gusto. Encantada, buenos días. Gracias a la asambleista Abelé Cordero, de la bancada de CREO y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Vamos a una pausa. Regresar, hablaremos sobre el Día Mundial de la Leche, con una nutricionista a propósito de la importancia que tiene este alimento, sobre todo en los pequeños, menores de cinco años, donde esta proteína es vital para su crecimiento. Volvemos.